Shingeki no Kyojin The Last Attack Hoy día se ha anunciado la película compilatoria que tomará la parte 1 del final y la parte 2 y será en formato de película de 145 minutos pues ya tendremos información a lo largo de este año para el 8 de noviembre saldrá en Japón por lo que muy seguramente lo podremos ver en las salas de cine de Latinoamérica No se ha anunciado si habrá material adicional y es que ya se había anunciado por parte de MAPA una obra centrada en Levi, Mikasa y Annie y también tuvimos un vistazo al reciente manga nuevo por decirlo así, titulado Bad Boy de Levi Lo vimos con esta escena de Falco y Gabi plantando árboles por lo que muy seguramente como un extra animen este pequeño episodio 10-18 páginas o tengamos un vistazo pues a la vida del capitán Levi De momento no se ha anunciado nada más pero Attack on Titan volvería a las salas de cine son la parte 1 y la parte 2 de los especiales que pues claramente rendirían homenaje al final de Shingeki no Kyojin después de un año la última parte salió el 4 de noviembre del 2023 y esta película rendiría ese homenaje el 8 de noviembre del 2024 sin duda será interesante ver en pantallas de cine el retoque claramente gráfico que tendrán estos episodios que para mí son los mejores animados por MAPA si bien las primeras dos partes de la titulada como temporada final por momentos nos quedaron a deber al menos yo sentí que faltó rendir un poquito más de homenaje al arte del manga yo creo que este final sin duda si se equipara al trabajo hecho por Wit Studio así que será interesante ver como MAPA conseguirá esto y también ya vamos entrando en materia de anuncios ya que otra película que nos llevará a las salas de cine será el arco de Riz de Chen So Man sin duda esto es importante porque recién venimos hablando que MAPA estaría anunciando en dos semanas la tercera temporada de Jujutsu Kaisen y es que hay bastante tiempo y hay 13 volúmenes que nos separan de lo que está ocurriendo actualmente en el manga y yo creo que es una urgencia para el estudio ponerse al día con Jujutsu Kaisen pero estas noticias irán evolucionando pronto sin embargo suscríbete si quieres saber qué es lo que está haciendo MAPA ahora mismo qué está metiendo al horno y cocinando para nosotros